Te dije que mi padre tiene problemas con el alcohol, ¿no? Sí, me lo dijiste, pero no pensé que la gente se emborracharía aquí. No pensé que Chuck y Cheryl y el resto del instituto se presentaría, ¿vale? Solo iban a venir tus amigos. Archie, tú, sois mis amigos, ¿vale? Todos los demás, incluido Kevin, incluida Verónica, son personas de las que hace dos meses habría pasado de ellas. ¿Por qué? ¿Aún no te has dado cuenta? ¿Qué? Soy raro, un bicho raro. No me integro, ni tampoco quiero integrarme. ¿Alguna vez me has visto sin este gorrito? Es de raro. ¿Por qué te enfadas así? No es más que una fiesta. Sí es más que una fiesta. Es el hecho de que no sepas, ni te importe, que esto es lo último que yo querría. Lo has hecho por ti, para demostrar algo. ¿Demostrar qué? Que eres una buena novia, yo qué sé. ¿Nunca has pensado en lo diferentes que somos? A un nivel casi celular, genético. Tú eres una estudiante brillante. ¡Eres animadora! No me fastidies. ¡La niñita buena perfecta! Odio esa palabra. Yo soy el trastornado, el tarado inadaptado solitario del barrio marginal. Betty, por favor, se vea una legua. No pretendas jugar conmigo. ¿A qué te refieres con eso? Betty, yo no soy uno de tus proyectos. ¿Vale? Como resolver el asesinato de Jason. No, tú no eres un proyecto. Tú eres mi novio, Yaget. ¿Hasta que te hartes de jugar con el pobretón? ¿O hasta que Archie cambie de opinión y te diga que quiere estar contigo? ¿Y yo qué pensaba que le dabas al amor y no a la guerra? Le doy a los dos. Soy polifacético. Has hecho algo muy bonito. Es solo que a veces, cuando la gente hace cosas buenas por mí, me bloqueo. Quizás no estoy acostumbrado o me asustan. Que me hagan daño. Que me rechacen por ser quien soy. Tenía que haberte contado lo de Chuck. Pero te mentí. Y en vez de eso, te monté una fiesta que ni siquiera querías. ¿Por qué lo has hecho? Porque tengo un lado muy... Muy perturbado. Es como si hubiera algo oscuro en mí que a veces me supera. Y no tengo ni idea de dónde me viene. Pero creo que es lo que me lleva a hacer estas locuras como... Y no tengo ni idea de dónde me viene. No tengo ni idea de dónde me viene. Y no tengo ni idea de dónde me viene. Cuando te fuiste esta mañana se te olvidaron tus cuadernos. Y en uno de ellos... No estaba fisgando, puedes creerme, pero... Encontré algo. ¿El qué? Tu carta. De capucha negra. Jack. Imagino que vino con el criptograma. Betty, ¿por qué no se lo has contado a nadie? Sí, Jagged, se lo conté a Kevin. ¿Y por qué no a mí? Porque tú estabas en... En Southside High con los serpientes. Betty, solo llevo dos días allí. Y sí, es un rollo que ya no vayamos al mismo Insti, pero esa no es la razón por la que has evitado contármelo de esa carta. ¿Por qué lo has hecho? Pues por lo que dice, Jagged. Dice que yo le inspiré. Que yo... He sido quien... Quien ha inspirado todo este... Maremagno. ¿Crees que la gente te lo va a echar en cara? Solamente... Una persona. ¿Archie? ¿Por qué? ¿Por escribir un discurso que es el unático atergiversado para jugar contigo y jugar con la ciudad? Sí, Archie está muy afectado, pero sabe quiénes son los malos, y tú no estás entre esos malos. Eres Betty Cooper. Una mezcla entre Nancy Drew y la chica de Milenium. ¡Oh, madre mía! ¿Qué? En su... En su carta decía que yo era la única que podía resolver su criptograma. Lo creó expresamente para mí. Quizás usando alguno de mis referentes, Jagged. Si fuese así, creo que sé cómo descifrarlo. Vamos. ¡Hey! ¿Qué te pasa? ¿Es por el baile? Es por todo. Y sí. ¿Por qué lo has hecho? Quería formar parte de esto. De los serpientes, de tu mundo. ¿Por qué? Archie ha sabido cortar a tiempo. Y ahora te arrastro a ti. ¡Y también a mi padre! Jagged aún no sabe qué hacer. Todo va a ir bien, encontraremos la mejor forma de salir de esto. No, Betty. Juntos no. Si tú te quedas, no sé si podré seguir protegiéndote. Te podrían... Probablemente te harán daño. Y no puedo permitirlo. ¿Esa decisión no te corresponde? Claro que sí. Me corresponde. ¿Cuántas veces, Jack? ¿Cuántas veces vamos a volver a distanciarnos? Hasta que lo logremos. Esta era la única oportunidad de mi padre de llevar una vida honrada y yo me la he cargado. No voy a destruirte a ti también. Dime lo que ha pasado, Jack. Jack, dime lo que... Por favor. Vete a casa. Esa noche me di cuenta de que era como si hubiéramos estado jugando a serpientes y escaleras. Betty, Archie, Verónica, yo. Y como si de un tirón todos nos hubiéramos resbalado del tablero para caer en picado. Y no solo nosotros, otras personas, inocentes o no, habían sido arrastradas a nuestro juego y viejas heridas se habían vuelto a abrir. Y los sentimientos, largo tiempo reprimidos, se desataron. Y un muchacho vio desde su ventana a la chica de al lado. Como si fuera la primera vez. El bueno de Hiram Lodge, ¿qué nos tiene preparado a los del sur? Podemos preguntárselo a Verónica el lunes. Sí. O quizás deberíamos investigar hasta que sepamos más. Todavía no hemos salvado el camping. Y yo estoy en lo que llaman periodo de prueba con los serpientes por lo que le hice a Penny. Pero al menos no va a volver. Y hemos eliminado a Tallboy. Hemos. Me alegra volver a oír eso. Oye, te pediré perdón por el resto de mi vida por ello, pero lo siento. De verdad. Por pensar que tenía que protegerte de lo que estaba pasando con los serpientes y... Por mi oscuridad. Puedo aguantarlo. Lo sé. Sé que puedes. Debería... Irme a casa. O podrías quedarte. Quédate. Oh, I'm not ready to leave. I've got so much more to do. I wanna kiss him goodbye. I don't wanna say to him until you're close. Then I'll go. Then I'll go. And then you'll go. Espera, espera, espera. ¿Por qué? Necesito decirte algo. ¿Qué pasa? Nada. Solo te deseo. Deseo todo tu ser esta noche. ¿Jack? Betty. Me alegro de oír tu voz. Yo también, Jack. No sabes cuánto. Solo quiero decirte que te quiero. Y que jamás dejaré de hacerlo. ¿Qué quieres decir, Jack? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Hasta pronto. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está Jack? Chicos. ¡Suscríbete al canal! Siento mucho no haber estado a tu lado Para ayudarte con tu padre No, Jack No quiero volver a verle Ahora solo me importas tú Y cuidar a mi madre Y pensar en cómo voy a Reparar todo el daño que ha causado mi padre Supongo que ya no nos presentaremos a la presidencia del consejo Probablemente no Gracias por ver el video